Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos, en esta ocasión les traigo unas uñas muy modernas en colores diferentes, vamos a estar utilizando lo que son este amarillo y más adelantito les estaré mostrando lo que son los colores y las marcas de los acrílicos que vamos a estar utilizando, más el número del pincel y el nombre del pincel que estamos utilizando en este video. Como pueden ver estamos utilizando una base ya hecha, o sea una base con tips naturales en punta coffin y pues solamente vamos a estar aplicando lo que es el acrílico, ya no vamos a estar con lo que es la aplicación de la uña o forma escultural, en esta ocasión quise hacerlo en tip y pues espero que les guste. Aquí como pueden ver estamos poniendo lo que es el color amarillo piolín de esta marca de Fantasineos, aquí solamente casi en punta pongo otra perlita solamente para poner uniforme lo que es el color y así que me quede lo más parejito posible. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando lo que es el color rosa, este color rosa también es de Fantasineos, ahorita como les dije al principio pues más adelantito les estaré mostrando lo que son los colores, los nombres de los colores y el nombre de las colecciones de cada color. Y bueno aquí de igual manera desde área de cutículas y área de punta vamos a estar poniendo lo que es este color en rosa, es un color muy muy bonito chicas, aquí se ve como medio veteado pero la verdad al momento de desecar queda muy muy bonito, ustedes más o menos pues ya al finalizar de lo que es el diseño van a estar viendo lo que es el color que queda muy bonito, de hecho esta uña es la que solamente vamos a estar decorando, entonces pues esperense al final si quieren ver el resultado. Aquí en el dedo anular vamos a poner lo que es esta mezcla a base de confetis, por eso lo del título viene lo que es la palabra confetis porque vamos a estar aplicando lo que son estos confetis, estos confetis pues como les digo es una mezcla de Fantasineos, ahorita más adelante lo van a estar viendo cual es porque en estos momentos no me recuerdo cual es pero ustedes lo van a estar viendo aquí en el video. En esta ocasión si les quise poner lo que es esa parte para que ustedes pues vayan viendo. Y bueno chicas aquí lo vamos a estar poniendo desde área de cutícula hacia área de punta también de igual manera como pueden ver pues los confetis son combinados entre rosa y amarillo, entonces por eso es que lo quise aplicar para que le fuera con la combinación de las uñas pues que estuvimos aplicando también en los otros dedos. Aquí solamente retiro lo que es el exceso de los laterales para que no me llegue a quedar fuera el acrílico o tocando piel y después tenga desprendimiento, solamente lo que hice fue retirarles. Aquí en el dedo índice de igual manera vamos a poner el color amarillo, este color amarillo la verdad chicas está muy muy de temporada, todos estos colores están de temporadas pero a mí las uñas amarillas la verdad se me hacen muy bonitas, no sé muchas personas dirán que no les gustan pero la verdad ya aplicadas y terminadas con su finish gel o con su top gel la verdad quedan bien bonitas chicas. Entonces yo se las recomiendo bastante, este color para estas temporadas viene muy fuerte, recuerden que ya viene la primavera, ya viene el calorcito, ya poco a poco se está yendo el frío, aunque está medio traicionero porque a veces aquí donde vivo de repente hace un frío chicas pero a veces hace calorcito. Entonces bueno aquí ya solamente vamos a poner otra perla, como pueden ver aquí toque piel, entonces solamente retiro con la punta del pincel para no tener desprendimiento prematuro y tratando de que mi uña no se me haga ancha o no deformar lo que es la punta de la uña. Aquí les muestro como es que quedaron ya aplicado lo que es el color o el acrílico de color y ya después de esto vamos a empezar a encapsular, solamente les mostré lo que es esta uña del dedo índice para encapsular, allá en los laterales como ustedes pueden ver este color está súper súper pigmentado, entonces si ustedes llegan a tocar piel por favor límpienlo bien, vean a mí me quedó como amarillito en los laterales porque si llegué a tocar piel pero si retiré, pero como les digo este color está súper súper pigmentado, no quiere decir que con una lavadita de manos no se les vaya a caer, claro que si se les cae, pero eso es para que ustedes se pongan bien listas y pongan una capita de acrílico cristalino antes de aplicar en su uña natural, antes de aplicar lo que es este color chicas, porque si está muy pigmentado y si pigmenta lo que es la piel puede pigmentar la uña y dejarle su uña pigmentada, entonces hay que tener esa mañía de poner o irse acostumbrando a poner lo que es esa perla de acrílico cristal. Este es el color pastel de la colección Splash, donde vienen los confetis, vean ustedes están bien bonitos, esta es la que estuvimos utilizando en el dedo anular, después estuvimos utilizando este amarillo piolín que es el número 12 de Fantasineos, es individual, este es el color que me encanta, ustedes más adelante lo van a estar viendo en otros videos, en otros diseños, y por último este es el color rosa gum de la colección Rainbow Gum de Fantasineos, son los tres colores que estuvimos utilizando y a continuación mis chicas vamos a estar presentándoles lo que es el pincel, este es el pincel que yo utilizo en mis videos chicas, el por cual me preguntan cada video, es el de Frida Kahlo como lo pueden ver aquí y es el número 10, aquí se ve el número 10, este de Frida Kahlo aquí desenfoco un poquito pero aquí enfoco muy 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 bien, entonces este es el pincel que yo utilizo chicas, si ustedes llegan hasta este punto del video van a ver que número de pincel utilizo y pues bueno, ah también otra cosa, este video chicas ya lo había subido, había tardado un poquito en subirse y todo y que me van diciendo en el primer comentario que que había pasado con el audio, pues no me han de creer chicas que no lo había editado, solamente lo había dejado en la computadora así tal y cual, lo había pasado pues de la cámara con la que grabo a la computadora y pensando que ya lo había editado, que lo agarro y lo subo, entonces pues nada que ver, todavía no estaba ni subido y el primer comentario que me hacen es ¿qué pasó con el audio? y yo no manches, o sea ni siquiera lo edité, solamente lo subí y bueno chicas aquí estamos limando y puliendo, ya vamos a volver con la pulida para que ustedes vean más o menos como es que yo pulo y limo y bueno este ya solamente de aquí quito filos de las, de los faldones, de las puntas, recuerden quitar mucho los fil, recuerden mucho quitar los filos de las puntas, este es el buffer con el que estuvimos haciendo lo que es el pulido, es de fantasineos, es 100% 80% y esta es la lima que yo utilizo que es una lima 100, 100, 100, unas limas 100, 100 de fantasineos, ahí chicas se me fue otro 100, ya casi la vuelvo 300, entonces bueno vamos a estar utilizando lo que es esta resina de obelín, mucha gente me dice con que pego los cristales, es con esta resina, es con la que pego los tips y estos cristalitos que me mandó una de mis suscriptoras aquí en un regalito que me hizo y vamos a estar utilizando para pegar las piedritas este pincel katana, este lápiz katana o fantasía de katana no sé cómo sea pero pues es estilo de ese, solamente vamos a estar pegando cristales de diferentes tamaños en la uña del dedo medio, vamos a estar pegando este número 10, después un número 6 y más hacia abajito un número 5 pero solamente en este lateral, recuerden que las uñas en estas temporadas se están utilizando muy muy sencillas, casi siempre por lo regular de hecho se utilizan ya lo que viene siendo lisas, sin cristalería, sin nada de eso de decoración pero pues hay que darle un plus chicas de pérdida de algo que brille en la uña, entonces yo le quise pegar lo que son estos cristales están súper súper bonitos, la verdad brillan bastante, la verdad no sé si sean cristales o sean Swarovskis yo veo el brillo muy intenso, entonces no sé que si son Swarovskis o son cristales por favor amiguita, tú sabes quién me hizo este regalito, déjame saber aquí en los comentarios, yo sé que ves mis videos déjame saber si son cristales o son Swarovskis este es el Top Coat que vamos a estar utilizando o Top Gel de GC vamos a estar utilizándolo para darle brillo y terminado a lo que es estas uñas, este diseño y pues chicas yo esperando que les guste mucho, si les gustó el diseño regálenle un like suscríbanse a este canal y no olviden darle un clip a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video que lo estamos subiendo estamos tratando de subir uno a diario, a veces me voy a locar y voy a subirles de dos pero por mientras pues uno a diario, esperando que les guste, que les ayude que perdí y agarren algunos tips de aquí, de este video lo que les pueda servir, lo que no, pues no lo agarren, deséchenlo, verdad y bueno, suscríbanse como les dije anteriormente compartan estos videos mis chicas con sus amigos en sus redes sociales o sus familiares para que lleguen a este video a estos diseños, a este su canal y se unan a esta familia y bueno, ya casi vamos a terminar el video ya solamente me aplico un poquito de aceite de cutícula en el área de cutícula para darle un ligero masaje ya sea pues a ustedes mismas o a sus clientas y ya después de eso, este es el resultado final chicas a mi la verdad me gustaron bastante, está muy bonita la combinación esa mezcla de los confetis me encantó puesto que traía los dos colores que yo estuve aplicando en lo que son las uñas, las demás uñas la verdad me gustó bastante el color rosa véanlo como se ve intenso este color de esa colección yo se los recomiendo porque está súper, súper, súper bonito y bueno chicas, ya se va a terminar este video y esperando que les haya gustado mucho que se suscriban a este canal y pues esperenme tantito y bueno chicas, como les iba diciendo pues este es el resultado final esperando que a ustedes les haya gustado mucho, mucho, mucho los invito a que me sigan por Instagram chicas estoy como divo-neos de todos modos en la descripción de este video yo les estaré dejando lo que es el link a mi página de Instagram por si me gustan, por si gustan seguirme por allá allá muchas veces pongo lo que es la imagen del diseño que estaremos viendo en el video del día que nos toque ver un video y pues bueno, este que más me queda decirles chicas solamente que si lo quieren recrear recreenlo, compártanmelo y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Nibuneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez